No sé chicos si alguno de vosotros alguna vez ha sentido esto, seguro que sí, es una sensación que os prometo que ahora mismo está recorriendo todo mi maldito cuerpo de arriba a abajo. Ocurre cuando le has puesto un amor, una dedicación, un esfuerzo, unas ganas a algo que parecía que nunca iba a llegar y sin embargo tenías unas ganas de que finalmente se hiciera realidad. Impresionantes y después de todo ese esfuerzo, todo ese amor que le dedicas a ese proyecto, ¡pum! Ahí está, se convierte en una realidad. Yo se lo prometo, o sea cuando llega ese momento de poder compartirlo, de disfrutarlo, es como que no te lo crees tío, que dices no me creo que esto por fin se haga realidad. Es una sensación muy rara, sin duda se caracteriza por una felicidad increíble, muchísimas gracias a todos chicos los que habéis hecho esto posible, los que estáis ahí día a día, de verdad, gracias. Ya ha llegado el momento de enseñar mi nueva tienda, mi tienda tío, es que no os imagináis lo que he trabajado en esta mierda tío. Bueno, Grefg, méteme un poquito de musicote, ahí del guapo, vamos a hacer un vlog en condiciones, vamos a hacer un vlog para enseñarle a la gente todo lo que has trabajado durante todos estos meses desde que empezó el año. Y chicos, de corazón, espero que os encante. Va por vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en primer lugar. Este fondo es para vosotros, estaba incompleto, lo estaba reservando para un día tan especial como este, lo he rellenado para hacer este vídeo tan especial. No sé si se va a quedar finalmente así, la verdad que lo he hecho ahí rapidito antes de grabar esto. Y bueno pues un fondito, uy la cámara, uy la cámara ya empezamos. Bueno, vamos a darle mucha caña, ¿vale? Muchísima caña a este vídeo porque tengo un montonazo de cosas. Que contaros, así que venga. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué se ha caído esto? Pobre, no te apoyes más en la mesa, digo. Pues tío, no te en puedo. Ay, 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 ponte recto, tripo de quiero enseñar a la gente mi nueva tienda, tío. ¡Oh, qué fail! Sí, dije, dije, de verdad voy a sacar una camiseta que ponga fail, fail en grande. Pero antes van a ir otras. Bueno, creo que eso ya está. ¡Tomamos, chicos! Ha llegado la hora de presentaros mi nueva tienda oficial. Desde hace unos meses, chicos, bastante es la verdad, no sé si llegará a un año, por ahí seguro, surgió en mi cabeza la idea de crear mi merchandising. Merchandising son tus camisetas, tus productos. Y me sentía muy motivado para hacerlo. Desde ese momento me puse a trabajar, a contactar con gente para poder hacer realidad una tienda. Una tienda que quería que fuera en TheGrefg.com. No en otro sitio, sino que mi tienda fuera en mi web. Y eso lo he conseguido y me hace una ilusión impresionante. Empecé a contactar con todo el mundo para que los envíos se pudieran hacer a nivel mundial. Para que las camisetas, que es lo que os voy a presentar en este vídeo, los diseños fueran geniales. O sea, yo soy muy meticuloso para eso. Y los diseños me encantan, chicos. Si no, no estarían en la web. Y finalmente todo fue encajando. Muchos meses de trabajo, de diseños, de reuniones, de un montonazo de cosas. Para hacer posible la tienda, la tienda oficial de TheGrefg.com. Por supuesto, chicos, quiero os enseñar en la web cómo funciona, todos los detalles que tiene, un montón de cositas que os tengo que contar. Pero antes, vamos a ver los diseños de las camisetas oficiales del canal. ¡Vamos! Comenzamos, chicos, la fiesta con algo básico, pero muy oficial. Os presento la camiseta oficial básica de TheGrefg. Esta camiseta, chicos, es obligatoria que esté en la web, porque es la básica, es el diseño más sencillo, pero al mismo tiempo que como que tiene un estilo muy propio, al ser tan solo el logo. Aquí en todo el pechamen, y no sé, a mí me encanta, y por detrás, mira, aquí está. El loquito TheGrefg, también lo tenéis por ahí, en grande. Y ya os digo, es la más sencilla, esta la tenéis en dos colores, en blanco y en negro, que no me lo voy a poner, porque lo voy a poner en negro y ya está. ¡Vamos a por la siguiente! Joder, hermano, la siguiente camiseta ya entra en la franja de lo que mola de verdad, de lo espectacular. Chicos, os presento mi camiseta oficial de una frase que me ha acompañado desde que empecé en YouTube prácticamente, que siempre he tenido en la biografía de, por ejemplo, Twitter, que la he dicho un montón de veces con la famosa frase Do it, do it now. Aquí la tenéis. Esta camiseta, chicos, le tengo un cariño especial, ¿cómo no lo voy a tener, tío? Es que el diseño para mí es una auténtica pasada. Do it, do it now by Greg. Es una frase que para mí significa mucho, porque es como, hazlo, hazlo ahora, no esperes, tío. Si tienes la oportunidad, hazlo ahora mismo, porque hay trenes que solo pasan una vez y las oportunidades se pierden. Y creedme que eso es muy cierto. Esta camiseta para mí me transmite mucho y, joder, creo que tiene un diseño muy chulo. Cuando empecé a diseñar las camisetas, bueno, empecé a decirle a los diseñadores cómo quería más o menos las camisetas, porque todas las ideas que veis aquí han salido de mi mente, ha sido muchísimo, tío, trabajo de imaginación y todo eso. Le dije, quiero que sea una camiseta que la gente la vea y no solo se la compre la gente que me sigue, que le gusta el canal, que la vea alguien de fuera, que no me conozca y diga, joder, hermano, esa camiseta mola un huevo. Y creo, sinceramente, chicos, con esta camiseta, con este diseño, lo hemos conseguido. También os digo que estamos pensando en sacarla en azulito, el amarillo queda genial, es muy limón, ya sabes, hay cositas que siguen hablando, pero no quiero irme de la lengua. Estamos pensando en sacar este diseño en azulito, así en azul claro, puede quedar muy bien. Pero bueno, de momento empezamos con este, que a mí personalmente me encanta. Y luego ya veremos, ¿vale? Pasamos a la siguiente que está... Es que esta camiseta, tío, me tengo que ir a... Desde siempre me ha hecho una ilusión terrible tener una camiseta rollo competida, que yo me pondría si compitiera, si fuera un evento, una camiseta de Grefg de verdad, con una calidad extra. Una camiseta técnica tiene un tacto diferente, es de mayor calidad, como os digo, y el diseño es una auténtica locura. Ha llegado la hora, chicos, de presentaros mi camiseta más especial, con la que sueño todas las malditas noches. Os presento la equipación oficial de The Grefg. ¡Pum! Es que no puedo, de verdad, os lo prometo, no puedo, tío. Es ponerme esto y sentir una sensación de... No me lo creo, tío, que la lleve. O sea, chicos, es una combinación de blanco, azul clarito, gris, colores muy principales del canal, que tienen aquí un estilo... Es que la camiseta, no sé, tío, como que despide una fuerza, un estilo que a mí me enamora. Es de maximísima calidad, es la hostia, fijaros en el cuello, fijaros en todos los detalles, el tacto es diferente, es la técnica, y por detrás, como veis, va con mi apodo, David Cánovas, y mi nombre de Grefg. Es la camiseta más cara, porque tiene una calidad muy extra, pero también os digo que merece muchísimo la pena, tío, porque es que... es que sentirlo aquí... Es la camiseta que sin duda más orgulloso estoy, que me tiene enamorada de ese sueño por las noches con ella, y son sueños muy felices, la verdad. Además, chicos, os vamos a dar la posibilidad en la web de poner vuestro nombre y vuestro nick por detrás. Si poréis, como tú le sigo, me cago en la hostia, pum, pum, por aquí detrás, fíjate que te llamas, Eustaquio Franchut, pues te pones Eustaquio Franchut, y tu nick es Revientacuellos82, pues te lo pones. Y en la web te vamos a dar la posibilidad de hacerlo, ¿vale? No me la quiero quitar, de verdad, no me la quiero quitar, porque son meses de trabajo, mucho, mucho, mucho esfuerzo, y estoy súper ilusiasmado, y de hecho, ¿qué coño? No me la voy a quitar, porque, por último, tan solo queda enseñaros tres camisetas más. Las que acabéis de ver son las mías oficiales. Tranquilos que en la web iremos trayendo productos muy bolones, promociones, un montón de cosas, ahora os cuento, chicos. Pero además, hemos introducido tres camisetas de Pokémon. O la fiebre de Pokémon GO, como no, se me ocurrió la idea, y digo, seguro que a muchísima gente le mola la idea de tener la camiseta del equipo que coges. El equipo de sabiduría, del equipo del valor, o del equipo del instinto. O sea, es que el rayo, como no se lo coge. Claro, bueno, sí que se lo coge la gente. Las camisetas de Pokémon, chicos, están en diferentes colores. Ahora os lo enseñaré, y por último, también hemos metido la Pokéborra. Esta no la tengo yo todavía, porque si no, ya estarías desde el principio del vídeo con ella, tío. Pero me va a llegar dentro de muy poco, chicos. Un total de siete productos para estrenar la tienda oficial de Grefg. Y ahora os voy a explicar algunos detalles que debéis de saber a la hora de pedir cositas por la web, y muchas cosas que todavía me faltan por contarnos, ¿vale? Bien, chicos, ha llegado el momento. Os presento mi nueva web. ¡Bum, baby! Aquí la tenemos. La hemos querido hacer, o sea, lo que tenía en mente es lo más sencillo posible. Algo muy visual, muy gráfico y muy intuitivo todo. Nada de miles de pestañas, ventanas, opciones que te lían. No, lo principal, esto es lo que web, lo que web, lo que web, lo que web... Lo que ves cuando entras a thegrefg.com. Llegado aquí, le puedes clicar a cualquier sitio, por ejemplo, a la boquita esta, aquí a la nariz, o a este Grefg aquí que está tope, ¿no? Le damos y vamos directamente a los productos. Aquí los tenemos, los seis que os he comentado. Pero antes de ir con lo interesante, muy importante, en estas tres rayitas de arriba, os recomiendo que la primera vez que entréis, veis aquí que se puede cambiar la moneda, como os he dicho, envíos a todo el mundo mundial. Poned vuestra moneda. Muy importante, chicos, para que os salgan los productos, cuánto valen en esa moneda. Por ejemplo, voy a dejar en EU porque vivo en España y un poquito más. También desde aquí podemos acceder a The Grefg Shop, que es la mía, que es donde estamos ahora mismo. Ahí lo tenemos. O también a Mundo Youtuber, el crack del mundillo, gracias al cual ha sido posible todo esto. Mundo Youtuber en realidad es una web de muchísimos youtubers, de muchos productos. Pero yo personalmente lo he querido hacer más especial y crear mi propia web en TheGrefg.com. Por último, recomiendo que la primera vez iniciéis sesión, no tengo cuenta, normal, te la tienes que crear y eso te va a ayudar a la hora del envío porque ya va a estar todo guardado y va a ser mucho más fácil. Pero bueno, chicos, vamos al lío desde aquí arriba. Grefg Shop, también le podemos dar y nos vamos al principio. Purupum, podemos clicar en cualquier sitio y nos vamos a los productos. Entremos, por ejemplo, al primero. Camiseta Grefg Basic, hay una imagen principal que soy yo, me hice una sesión de fotos en plan modelo. Aquí las tenéis, es que vaya, vaya cara de felicidad. Aquí tenéis los dos ejemplos, si eres una mujer, te pones mujer, que también hay camisetas para las chicas, ¿vale? La talla, muy importante, XS, ahí que sé que mucha gente necesita la XS, la S también, la XSL, y todo lo que queráis. Están aquí las tallas, yo en mi caso cogería la S, por ejemplo, color blanco o negro. Y aquí abajo, además de estar yo ahí en plan model, estoy agarrando y es flipante, le podemos dar aquí y te sale en grande el producto para que lo veas, ¿vale? Aquí te pone todo lo de la talla y demás y ya está, muy sencillo, muy intuitivo. ¿Qué lo quieres? Pues añades al carrito. ¡Empimba! ¡Vamos para allá! Vámonos a la equipación de Grefg 2016, la camiseta más especial de toda la página. No quiere decir que sea la que más te guste, te voy a comprar la otra, por supuesto, pero a mí es la que más ilusión me hace. Esto es muy importante, chicos. La tienda ahora mismo no está sacada al 100%. Estamos realizando un proceso para la gente que de verdad quiere estos productos para ver el primer movimiento que hay, ¿vale? Entonces, la gente que compre, que pida la camiseta, cualquier producto, todas, una, dos, me da igual, entre el 3 y el 7 de agosto, es decir, hasta el domingo que viene, recibirá su camiseta la tercera semana de agosto. Todos los demás tendrán que esperar a septiembre, que es cuando sale la web de forma oficial, ¿vale? Este es el proceso, chicos. Que te mueres de ganas por tener la camiseta, pídela ahora mismo. Y creedme que... ¡Buena! Y este es el detallito que os comentaba de poner tu nickname por 4 euros más. Aquí abajo se supone que te tiene que dejar escribir, pero no deja. Tienes que realizar. Esto lo estamos mejorando, ¿vale? Aquí tendrías que poner Pepito Gustipi. Y ese es el nombre que le vas a poner a la camiseta. Pero para hacerlo bien, tienes que añadir al carrito y cuando lo tengas completado, te pone completa un mensaje para el pedido. Y ahí le pones el nickname, ¿vale? Disculpad por esto, chicos. Pero la web no tiene prácticamente ningún fallo. Este es el único que falta todavía por solucionar. Simplemente que lo sepáis, por si queréis poner vuestro fantástico nombre, ¿vale? Y poquito más gente, que sinceramente estoy muy... Es que vaya forno. Que estoy muy contento con todos los productos, todas las camisetas. En las de Pokémon, muy importante. Aquí dentro tenemos tres colores. Rojo, negro y blanquito. Tan solo hay una foto mía, ¿vale? Quería poner más, pero no ha dado tiempo. Que es la roja, es la que mejor queda. Pero bueno, si la quieres en blanca, en negro, pues también son de la hostia. Puedes ver aquí el producto en grande, que está muy chulo. Y por supuesto, con el resto de camisetas. El Team Sabiduría. Team Mystic. Aquí lo tenemos. Y por último, el Team Easting. El amarillo. ¿Quién es del Team amarillo? Nadie jamás se cogió a este equipo. Hostia, la negra mola muchísimo. Que sí, que sé que hay gente que es del equipo amarillento. Muy chulo. Pero bueno, eso sería todo. Sin olvidarnos de la Pokégorra. Cref esta. Es como la gorra de Asketchup, pero con el loguito ahí. Estoy esperando a que me llegue. Porque a mí también las camisetas que no tengo, las de Pokémon y la gorra, me van a llegar la tercera semana de agosto. Voy a tener que esperar igual que los primeros que hagáis los pedidos hasta este domingo. Y poquito más, chicos. Que esto sería todo. Que gracias a Mundo y Youtuber por hacer esto posible. Y que tengo una ilusión increíble por ello. Es que mira, es como que entras y dices... ¡Dios! ¡Vamos a lo ver por ahí! Así que nada, chicos. Yo me despido. Espero que os haya encantado todo este vídeo. La web, los diseños. Podéis dejar cualquier idea en los comentarios. Oye, Gref, ahí me gustaría que sacaras tablas de surf o ese póster que tienes ahí. Una camiseta de limones, Gref. Ponernos en los comentarios porque os tenemos muy en cuenta. De verdad, gracias, chicos. De corazón es que esto es un sueño cumplido. Y estoy muy, muy ilusionado de por fin tener mi propio merchandising. Gracias. De verdad, os lo agradeceré siempre. Este ha sido el fondo que he creado para este vídeo. El fondo que se quedará para el resto. Y poquito más, chicos. Gracias de verdad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡O nos vemos por la tienda oficial de Grefg! ¡Ahora! ¡Pum! Estoy sudando, tío. Casi me quedo sin voz de nuevo. Y hasta todo dicho, chicos. Gracias de corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!